Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pasamos al tema de la política que además está estos días ya empezando a ocupar espacios. Antares Vázquez a la Torre, militante de Morena, doctora, profesionista, activista política, porque te hemos visto por ahí en muchas, sobre todo en redes sociales ahora últimamente. Y fuiste candidata hace tres años a diputada federal, si mal no recuerdo. Así es, por el Distrito 5. Hiciste una campaña y que te lo recorriste a pie casi todo. Así es, al estilo Morena. Las campañas en Morena son a pie. A golpe de calcetín, casa por casa, recorremos e invitamos a la gente, la visitamos en sus casas, atendemos lo que la gente necesita, lo que la gente le duele. ¿Sigues recorriendo tu distrito? Por supuesto. Porque además tienes un cargo, ¿verdad? Bueno, yo soy consejera estatal y soy consejera nacional de Morena, pero efectivamente soy enlace distrital. Como enlace distrital mi tarea es visitar casa por casa. Hemos estado en los últimos dos años, bueno, después de la campaña 2015, hemos estado de manera muy intensa construyendo partido. Pero sobre todo un partido de una manera distinta. Es decir, que lo que nosotros pretendemos, queremos cambiar el país. No podemos seguir haciendo lo mismo que se ha hecho siempre. Y nosotros estamos haciendo una política diferente a ras de suelo. La visita domiciliaria para nosotros es fundamental. He recorrido el distrito 5 de Guanajuato, de Cabo a Rabo. Ubícame geográficamente. Mira, León tiene... León tiene en la distritación anterior del INE, porque hay una redistritación, tenía tres distritos federales, cinco locales. El distrito 5 es la zona poniente de la ciudad, que corta más o menos por el boulevard Hidalgo y baja por el boulevard La Merced hacia el poniente, hasta la salida a Lagos y a San Francisco del Rincón. El distrito 3 es el norte de la ciudad, que más o menos cortaba por el boulevard López Mateos y hasta el norte, las zonas rurales incluidas. Y el distrito 6, que es el sur de la ciudad, que es del boulevard López Mateos hacia el sur, recolindando con... Te toca una zona populosa, con muchas colonias populares. Sí. Y también algunas colonias de clase media y media alta. El distrito 5, que me toca a mí, es un distrito sumamente desigual, muy desigual, porque tenemos tres polígonos de pobreza y tenemos la zona dorada de León. ¿Te tocan las joyas? Sí. Sí, me tocan. De los polígonos está el polígono de los castillos, está el polígono de piletas y el de las joyas. Entonces, y por otro lado está la zona dorada de León. Todas, todas tienen sus dolencias. Es decir, en Guanajuato ya nadie se salva. Todo mundo está quejándose de cosas. La seguridad, la basura, la luz eléctrica. Sobre todo la inseguridad y en muchos ámbitos la falta de oportunidades, que están vinculados. O sea, desde mi perspectiva están vinculados todos estos asuntos. A ver, antes de entrar, sé que quieres hablar de educación y a mí también me interesa preguntarte algunas cosas de ese tema, pero antes hablemos de León. Porque estuviste en 2015 ahí, hiciste campaña, viste cuando Héctor López ganó el municipio de León, hizo compromisos. ¿Qué cosa? ¿Y cómo lo encuentras ahora, dos años después? Mira, por ahí como dicen en las redes sociales, ¿verdad? Es el gerente de León, nada más que es un gerente, pues bastante poco eficiente para la mayoría. Hemos estado viendo nosotros en León un gobierno que beneficia a unos cuantos. Pero muy poquititos. Sí, obviamente a los cuates. Al presidente de Zapal, por ejemplo, que no lo quieren investigar. Así es. Y bueno, ya vemos ahora lo que está pasando con este personaje del Boulevard Las Joyas. Que dicen, mira, a mí me afrenta muchísimo lo que está pasando. Ahí entre Bárbara y Héctor López los dos le han echado la mano. No, acaban de pactar y que le acaban de dar un terreno, un contrato para seguir construyendo vivienda allá en el polígono de Las Joyas. Cuando le quitó al municipio las zonas de donación. Entonces, ¿cómo es posible que haya agentes que tienen privilegios? Cuando en el mismo caso de él, por ejemplo, en el Boulevard Las Joyas, sabemos el problema que hay en la zona de Las Joyas para el acceso. Que apenas acaban de ampliar a dos carriles de cada lado en el Boulevard Aristóteles, después de cuántos años, ¿verdad? Nada más que viven más de 70 mil personas allí. Y no es suficiente. Y el Boulevard Las Joyas abriría muy bien la posibilidad de un flujo hacia Mariano Escobedo, como tú sabes. El Boulevard Las Joyas también llamado Boulevard Oscar Flores. Exactamente. O Boulevard Oscar Flores Botella. Pero además la gente nada más tiene acceso clandestino. ¿Qué se van haciendo, verdad? Ahí por el acotamiento se filtran algunos carros, pero no hay un exceso abierto realmente para la gente. Entonces, ese Boulevard es en beneficio de él porque se le construyó infraestructura urbana de alto costo con recursos públicos, pero no beneficia al público. En su origen, dijeron que la gran justificación era por la zona industrial, que también se le dieron muchas facilidades. Él es socio o fue socio para que los trabajadores pudieran llegar a la zona industrial. No pueden, no pueden. ¿Se van caminando o cómo? Y además ves el acceso para las personas, es informal. O sea, como muchas cosas en Las Joyas, que hay un montón de terrenos irregulares. Ya hiciste una transmisión. Centenas, millares de personas que no tienen servicios públicos porque están en fraccionamientos irregulares. Y ya ve, por ejemplo, el tránsito a través ahora del Boulevard Este Las Joyas, tienen que cruzarlo para ir hacia Barranca de Venaderos y de Regreso. Que es otra zona que en plena Ciudad de León no tiene agua, por ejemplo. Y además es de dificilísimo acceso en vehículo. No sé si has tenido oportunidad de ir. Pero es pavoroso. ¿Pero si hay que encontrar un plantillo de marihuana el otro día? ¿Cómo está la de aislado? ¿No? Que las matas estaban de dos metros. Sí, por supuesto. Pero allá pueden matar a la gente y nadie se entera. ¿Qué es lo que pasa además? La situación es que dentro de la Ciudad de León, la más grande del estado de Guanajuato, que concentra casi, casi, más del 25% de la población del estado, se vive en condiciones de altísima marginalidad dentro de la ciudad. No estamos en la sierra, estamos en León. Entonces es muy lamentable lo que sucede, pero a nadie le importa en el gobierno. Cuando nosotros andamos recorriendo las calles, la gente piensa que vamos a lo mismo de siempre a ofrecerles. Nos dicen, ¿qué nos van a dar ustedes? En Morena no damos cosas. En Morena hablamos porque creemos en que la gente es capaz y que no es nada más estar maiceando a la gente con frijol con gorgojo, como decimos nosotros. Ahorita andan, esa es la otra, ¿verdad? Dándoles calentadores solares, despensas, que les van a dar una beca para el niño. Por esa beca del niño tienen que ir después a barrer y a limpiar terrenos baldíos por 300 pesos cada dos meses para la beca del niño. ¿Quién está haciendo su desarrollo social? Bueno, a través del programa Impulso les dan cosas de unas, pero esta beca, por ejemplo, de la que te digo, de 300 pesos cada dos meses es de la presidencia municipal. Y a las mamás las hacen ir a juntas, a todos los acarreos necesarios, cuando es el informe, ahora que ya será el informe del alcalde, van, por supuesto, a acarrearlos en camiones urbanos. Eso sí lo hace Daniel Campos, el director de desarrollo social. Pero a la gente la tienen acostumbrada, la gente pensaba que así era la política. La política es, bueno, yo te doy mi voto y tú me das X. Nosotros estamos tratando de cambiar la mentalidad. Hemos hablado con muchísima gente, miles de personas afortunadamente, que se han ido convenciendo de decir, miren, si nosotros les damos algo a cambio de su voto, estamos siendo iguales a los demás. Y no, no somos iguales. Y no está tan maleado el electorado, es rescatable. Esa gente que ha estado recibiendo dádivas por años, no te dice a mí deme algo y déjese cosas. Y nosotros somos de la idea, miren, agarren todo lo que les den, porque es con recursos públicos. No es de su bolsillo, no es porque son buenos y se los regalan, porque son lindos. No, 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 son recursos públicos y son recursos que deben ser empleados en bien de la gente. No generan desarrollo, que ese es el asunto, por ejemplo, que hay con tanto desarrollo social municipal como a nivel estatal. No han generado desarrollo. Y eso es de lo que tenemos que hablar ahorita. ¿Cómo está funcionando el programa Mano con Mano, Mano en Mano, Héctor López Antierras? ¿Está funcionando? ¿Tú qué estás en estas zonas? O sea, son rollos retóricos, demagógicos, de que estamos haciendo grandes cosas por la ciudadanía. La gente sigue igual, en condiciones de precariedad, de extrema vulnerabilidad. Las necesidades que la gente tiene, que son muchísimas, por ejemplo, el asunto educativo a mí me duele mucho, porque yo toco las puertas y ahorita que están empezando ya las clases, ya empezaron esta semana unos, la próxima semana empiezan otros, por ejemplo, en las preparatorias. Miles de jóvenes se quedaron sin preparatoria, miles. Y te dicen, no, si es que pueden, les vamos a dar opciones. No les dan muchas opciones. Oiganla en línea, pero ¿con qué computadora? Sí, ¿con qué computadora? Pero además no es nada más eso. No es nada más el internet y la computadora, que ya son un problema grave. Sino también es no conocer cómo funciona un adolescente. No estar considerando las especificidades del desarrollo humano real. Cómo funciona un adolescente, cómo, por qué la escuela es necesaria, cómo se arropa, cómo se brinda la tutoría a un chico. Yo soy una convencida de la educación en línea. Y me consta que el modelo educativo de la UVEG es algo bien construido por quienes iniciaron en la UVEG. Sin embargo, eso a querer solucionar el problema educativo de rezago gravísimo, porque Guanajuato es de los estados con mayor rezago en cobertura educativa, en media superior y en educación superior. ¿Cómo está funcionando la prepa en las joyas, la del poli? Mira, ahí en la prepa de las joyas, pues sí, está padrísima la prepa. Nada más que... ¿Impactó en la zona bien? ¿O son estudiantes de otras partes? Más o menos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer el examen de admisión y no pasaba nadie. ¿Por qué? Porque el rezago de Guanajuato, comparado con los estándares de la Ciudad de México, que es primer lugar en nivel educativo en el país, contra Guanajuato, que es lugar 30, los chicos no pasaban, y sobre todo los chicos de las joyas. Y a los demás no les interesaba ir. Se ha hecho un trabajo muy importante, pero no del gobierno. Ha sido un trabajo muy importante de asociaciones civiles que trabajan en el polígono de las joyas, que han diseñado grupos de apoyo a los muchachos, les hacen a los chicos de secundaria, les dan apoyo durante su último año de secundaria como un propedéutico para que puedan pasar el examen de la prepa del poli. Se han logrado avances a cargo de ellos. Pero sigue siendo... Sigue siendo la sociedad civil organizada. Bueno, por un lado, pero por otro lado, ¿hay ahí capacidad instalada y no está ocupada por este problema? Ah, no. No es como debería estar ocupada. Sobre todo y con las carencias que tenemos en materia de educación. Es decir, por ejemplo, León, si hablamos de educación superior está mucho peor el asunto. ¿Qué opinas, por ejemplo, y eso me interesaba mucho preguntarte, del programa carísimo de regalar tabletas en las secundarias? Y azules, y azules, ¿eh? Para impactar el... Exactamente. El nivel educativo, ¿qué ha pasado? Mira, ¿te acuerdas de...? Ellos no tienen evaluación, ¿eh? Los hemos preguntado. Claro que no tienen porque no va a servir. Es decir, está padre para los jóvenes y sí necesitan los jóvenes tener acceso a la educación. Es un derecho. Pero no deja de ser un programa clientelar, como siempre hacen ellos. Te doy tu tablet, entonces votas por mí. Lo reparten a los estudiantes. ¿Te acuerdas que empezaron con los de preparatoria y con los de universidad? Porque son los que votan. Ahora ya lo fueron bajando después, pero sigue siendo para los papás. Sin embargo, en materia educativa, tú tienes que decir, la tecnología es por supuesto un medio valioso, pero no es todo. Tiene que haber otro tipo de cosas. ¿Para qué la van a usar? No es qué van a usar, sino para qué. Hemos visto que los chicos, por supuesto, además son jóvenes. Entonces, sí, redes sociales, Facebook, ya andan en sus juegos y demás. Pero se necesita tener una articulación con los procesos educativos, con los planes y programas, y que haya eficiencia y además formación y capacitación para los maestros, para que sepan cómo se incorpora esto al proceso educativo. Eso no está pasando. Y eso no está pasando del todo. Y ahí tienes, pues te metes por ahí a las páginas de venta en Internet y encuentras un montón de tabletas en venta, ¿verdad? Que a los chicos les gusta, por supuesto que les gusta. ¿Y qué podría ser Morena que fuera diferente? Ah, no, mira. Para este tema que viene en Iván Gobernadores, si no salimos de niveles altos de rezago en calidad y también en atención, en cobertura. Sí, porque en Morena tenemos un proyecto fundamental, que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que se ha implementado aún sin ser gobierno. Morena sin ser gobierno, hoy tiene ya alrededor de siete universidades funcionando y tiene varias en proceso de funcionar, con los recursos que son la mitad de los sueldos de nuestros diputados electos, de nuestros diputados de Morena, alcaldes y regidores, y también con la mitad de las prerrogativas del partido. Se están sosteniendo estas universidades que son gratuitas y sin rechazados. Esas universidades son, además de alta calidad, están en los municipios que ha ganado Morena. En la Ciudad de México hay cinco, hay en Campeche, una en Tabasco, una en Yucatán, y se están creando ahorita otras en Oaxaca y en Veracruz, en donde se han ido ganando alcaldías. Y estamos implementando esto sin ser gobierno. Entonces sí se puede, Arnoldo. Pero además tenemos ya en proyecto, en el proyecto alternativo de Nación, cuyos 50 puntos, la síntesis, se publicó el 20 de noviembre del año pasado, el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde se pretende atender alrededor de 300 mil jóvenes es que se quedan hoy sin estudiar la universidad, que quieren estudiar. No estamos hablando de los que vamos a obligar a estudiar a todos. No. Los que quieren estudiar y se quedan fuera de una universidad pública es garantizarles el acceso a la educación superior y además con una beca de un salario mínimo mensual, porque para todos los gastos de un universitario, porque no es nomás págales la colegiatura de las escuelas públicas, sino facilitarles, por ejemplo, el transporte, que puedan comprar un cuaderno o algo, ¿no? Y además también garantizar al 100% el acceso a educación media superior con una beca de medio salario mínimo mensual. O sea, los recursos. ¿Sabes de dónde salen? Porque siempre nos dicen, no, ¿sabes qué? Es que no hay dinero. ¿De dónde? Andrés Manuel quiere endeudar al país. No. Tú sabes que del presupuesto de egresos cotidianamente, ¿sabes cuánto se roban? Lo que sea, 500 mil millones de pesos anuales. 500 mil. ¿Y sabes cuánto nos cuesta a jóvenes construyendo el futuro? Que además incluye también a los que ya no están estudiando y que están trabajando para que tengan capacitación para el trabajo, nos costaría 300 mil millones. Y luego te pregunto cómo se roban esos 500 mil. Son cifras que manejan la ciudad. No, me imagino que... Pregúntale a Márquez Márquez con sus... Hay que entrar al detalle, ¿no? Cuates, es decir, ¿cómo se lo gastan en contratos a modo? De esos que aquí ni hay, ¿verdad? Las tabletas, por ejemplo. Las mochilas. Exactamente, las tabletas, las mochilas, los uniformes escolares, que esos son de poca monta. Pero tienes, por ejemplo, el de los terrenos de Toyota, tienes pastas finas que ya ahora ya le dieron carpetazo y tienes tantos otros, por ejemplo, el fondo carretero de Peña Nieto que se fue todo a la campaña de Del Mazo. En fin, hay muchas rutas, por eso les dan hasta casas blancas, ¿verdad? Esos son los moches de ahora. Entonces, el asunto es que hay muchas fugas. Y no son... La gente piensa que la corrupción ese que te cobra el de la ventanilla una multa de 100 pesos. Claro que no. Donde está el desvío de recursos grande es arriba. Arriba, negocios al amparo del poder. Pregúntales aquí, ¿cómo andamos con el CIT? ¿Cómo andamos con el CIT en donde no se ha visto ninguna mejoría para los usuarios? Están las gentes en las centrales de transferencia. ¿Te subes a los camiones? ¿Mande? Se te ha mencionado, pues no sé, algunos militantes de Morena, no sé de dónde surge el tema, pero se te ha mencionado como una potencial candidata a la gubernatura, como la Delfina Gómez de Guanajuato. He llegado a escuchar eso. Y también he visto, y esto creo que también le da credibilidad a la versión, que te han atacado, que hay quienes dicen que tu familia es prista y que eres una infiltrada de Morena. Entonces, ahí estás, estás en el debate. ¿Qué estás pensando tú? Mira, yo estoy trabajando en territorio. Esa es mi chamba ahorita. Y sí, efectivamente hay compañeros que están, pues, apoyando que yo pudiera acceder a alguna candidatura para el 2018. Sin embargo, no son los tiempos. En Morena... Eso decía Diego, si no era hace dos semanas, él dice que ya son los tiempos. Bueno, él dice que ya son los tiempos, pero pregúntale al INE, y este señor anda súper anticipado, ¿no? En Morena va a haber una elección interna. La elección interna, como nosotros sí somos un partido de demócratas, piensan, han dicho que Andrés Manuel con su dedito ha acabado de publicar un tuit al respecto. Andrés Manuel no va a determinar las candidaturas. Se acordó el pasado 9 de julio en el Consejo Nacional de Morena que la decisión se va a descentralizar. Se va a hacer en los consejos estatales. En los consejos estatales, el Consejo Estatal de Morena tendrá en su momento que sesionar y se van a determinar las candidaturas. Todas las candidaturas de mayoría relativa se van a determinar por consenso. Y donde no haya consenso, porque también nos damos la oportunidad de disentir, se van a hacer encuestas a población abierta y quien esté mejor posicionado será el candidato. ¿Votación, no? No. No, no va a ser votación. ¿Por qué? Porque ya nos la sabemos. ¿Por qué no la encuesta es unanimidad, digamos? Bueno, la manera es el consenso o la encuesta. Son los mecanismos estatutarios de Morena. ¿Cómo defines consenso? El consenso es que nos pongamos de acuerdo. Un voto en contra ya. No, pero bueno, a lo mejor no estás de acuerdo en el primer momento, pero podemos convencernos unos a otros y decimos, ok, va. Así fue electa Delfina Gómez, por ejemplo. En el Consejo, a lo mejor al principio no estaban todos de acuerdo, pero fueron dándose razones y ella fue electa en el Consejo Estatal del Estado de México por consenso. Aquí, ahora se va a hacer eso en 32 consejos estatales, ¿no? ¿Hay vida orgánica del Consejo en Guanajuato? ¿Se reúnen? Sí. ¿Cuántos miembros son? Bueno, somos 140, bueno, éramos 140 consejeros. ¿Pero no es el que expulsan a cada rato? No, porque hay, bueno, hay una persona que está suspendida en sus derechos partidarios y dos que fallecieron. Entonces, quedamos 137 consejeros, somos 10 por distrito federal. Entonces, esos 137 consejeros somos el órgano de conducción de Morena en el Estado de Guanajuato como en cada uno de los estados. Y por encima también del Comité Ejecutivo Nacional incluso está el Consejo Nacional de Morena que sesiona cada tres meses. Entonces, en ese consejo es donde cuando llegue el momento vamos a definir a nuestros candidatos a todas las posiciones de mayoría relativa. En el caso de las posiciones que son priminominales o las regidurías, por ejemplo, se ha hablado de la insaculación que ha sido muy mal entendida. Y qué bueno que me das la oportunidad porque dicen que hay, sí, cualquier hijo de vecino que pasa entra a la tómbola de Morena. No. Cada persona para... Dependiendo... No pasó así con David. ¿Maldés? No pasó así con David Landeros. Bueno, él fue electo en una asamblea. Es decir, se hacen asambleas distritales en el caso para diputaciones locales o federales, ya sea en el distrito local o en el federal, de los comités de base de Morena en esa demarcación. En el caso, por ejemplo, de la municipal, pues de todo el municipio, los municipios. Se hacen asambleas con los comités de base. Allí son propuestos personas, cinco hombres, cinco... Bueno, se propone el que quiera, el que sea allí. Si son los diez más votados, es decir, cinco hombres y cinco mujeres más votadas, esos se van, esos sí a la tómbola. Los que ya fueron votados en asamblea. Igual que las regidurías. ¿Por qué no se hace por votación, Arnoldo? Pues ya sabemos lo que pasa, porque así le hacen en el PRI y en el PAN, acarrean un montón de gente que no saben ni a qué va y con eso mayoritean. En Morena no es así. ¿Y la encuesta? ¿Confiable la encuesta? ¿Si no llegan al consenso? No, la encuesta... Si no se hace el consenso, las personas que estén mejor, es decir, que estén propuestas encuestadas en ese intento de consenso, entonces van a ser encuestadas por la Comisión Nacional de Encuestas y se determinará, esa decisión es inapelable. Pero bueno, lo que sí me puedes decir es, ¿vas a estar tú en esa posible encuesta? ¿Vas a estar tú en los nombres que se busquen el consenso? Pues mira, probablemente. Hay compañeros que no están... Mi proyecto vital como profesionista... No, mi proyecto vital. Como persona, yo no estoy aspirando a cargos, Arnoldo. En Morena yo estoy por convicción y porque quiero la transformación del país. Y yo voy a estar en la posición en donde mejor le ayude al partido. Es complicado. Morena probablemente vaya por un 15% de los votos en las próximas elecciones y sería un éxito político total. Sería una labor como de sacrificio, pero también como de reconocer el partido, de esfuerzo organizativo, de debate público, de contribuir con votos a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Te interesa eso? A mí me interesa que ganemos la presidencia de la República y me interesa que podamos desde ahí empezar a barrer la corrupción de arriba para abajo con las escaleras. Según estoy viendo, sí la vas a buscar. No, no, es que yo la vaya a buscar. O sea, te repito, yo voy a seguir haciendo... ¿Vas a respaldar a quienes están pensando que tú la debes buscar? No, bueno, es que eso se tendrá que definir ni siquiera si a mí me proponen los compañeros. Ya veremos en su momento si soy la persona que conviene. ¿Cómo están los tiempos? Los tiempos, bueno... El otro es Ernesto Prieto, o sea, los dos únicos nombres que se conocen no son tú. Pero pueden surgir nuevas personas, es decir, en Morena tenemos la ventaja de ser un partido nuevo y como partido nuevo los... ¿Mande? Externos. Pueden ser externos, puede haber externos... Ustedes no necesitan abrir los candados como el PRI. Está abierto. En Morena, en el estatuto de hecho está establecido que hasta un 30% de nuestros candidatos pueden ser externos. Y estamos abiertos. De hecho, en nuestra primera elección que fue el 2015 hubo candidatos externos, gente que no está afiliada a Morena. Yo sí estoy afiliada, soy militante fundadora de Morena, tengo la camiseta muy bien puesta y tengo muy claro que es lo que nosotros perseguimos. Y sabemos que Morena es un instrumento, no es un fin. Es decir, para nosotros Morena no es ¡Ay, es que yo quiero ser tal puesto! No, o sea, si te fijas, a nosotros nos han criticado por no andar en medios, porque andamos en la calle, no nos da tiempo de todo. Andamos en la calle que es donde importa. Entonces, yo voy a estar en la posición en la que beneficie a la transformación del país. Ese es mi asunto, ¿no? Lo dejas abierto, pero sí estás mencionada y sí hay polémica ya en redes. Yo no vi una polémica por Ernesto Prieto y sí vi una polémica por Andrés Vázquez. Lo platicaremos en su momento, ¿no? Así es. Con más detenimiento y seguiremos hablando de otros temas. Claro, claro. No tocamos hoy seguridad, pero... Pero la seguridad tiene que ver con el desarrollo humano. O sea, cuando no hay desarrollo social, hay inseguridad. Igual en estos recorridos quedaste donde comentar cosas que será interesante compartir después, ¿te parece? Así es, así es. Por lo pronto, muchísimas gracias, Muchas gracias, Fernando. Primera entrevista, habéis estado aquí participando en mesas, pero no como una entrevista directa como militante en Morena. Bueno, Antares Vázquez a la Torre es leonesa por vecindad, ¿verdad? Porque no naciste aquí, hace mucho tiempo que estás ya aquí y ejerce como doctora dermatóloga en León. Sí, soy dermatóloga y soy doctora en educación. Comercial en completo. soy académica, tengo una vida ya ya un buen rato de recorrido académico y pues sí, efectivamente en mi consultorio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arnoldo. Regresamos en un momento.